Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de este Lamborghini Miura P400S del que yo ya les hablé anteriormente, que estuvo abandonado en un granero y se vendió por 1,6 millones de dólares y bueno, esta preciada unidad totalmente original con muy pocos kilómetros hechos en sus últimos 40 años de existencia ha superado las expectativas de la compañía RM Sotheby's en su última subasta y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, en los Estados Unidos existe multitud de propiedades privadas cuyo garage son muy propensos a esconder alguna que otra joya automotriz en busca de alguien que sepa apreciar lo que llevaba escondido a lo largo de un tiempo Bueno, no obstante, el último ejemplar llegó desde Europa donde la conocida casa subasta RM Sotheby's realizó un hallazgo sorprendente porque un auténtico tesoro que sacó a subasta y que superó todas sus expectativas Bueno, no se trata de piezas sueltas de una colección antigua de autos deportivos italianos como se muestra en otra página Bueno, sino más bien de un producto terminado que uno que llevaba parado desde el año 1015 después de que falleciera su propietario Bueno, es un Lamborghini Miura P400S ese que fue encontrado en un viejo granero que, bueno, lo siento una tonalidad amarilla muy peculiar que sigue conservando un buen estado así como su aspecto global mucho mejor de lo que cualquiera podía imaginar y bueno, y esta semana ha cambiado ha cambiado de propietario por primera vez en 40 años y se vendió por 1,6 millones de dólares algo así como 1.600 millones de pesos chilenos y que demuestran que este clásico superdeportivo italiano sigue siendo uno de los más preciados en el mundo Bueno y es que uno de los grandes atractivos de este auto obviamente su imagen recae sobre la ausencia de restauraciones en todos los años que lleva de vida y eso que no son pocos bueno, porque está fabricado en el año 1967 pero no solo ha sido restaurado durante este tiempo sino que todos sus elementos se mantienen 100% originales incluyendo todo lo que son documentos, libros, servicios y facturas bueno con el número de chasis 4245 fue comprado en el año 1971 por un director de publicidad en Alemania y apenas 3 años después conoció a su nuevo y último dueño se trataba de Hans Peter Weber quien se había enamorado de un Porsche 911 y quiso probar como de bueno eran los deportivos italianos en sus propias carnes bueno, finalmente esta persona había muerto en el año 2015 y desde entonces el auto quedó parado bueno bueno, tanto su interior de tonos azules como el motor son originales la única modificación del habitáculo tiene que ver con la presencia de unos cinturones de seguridad específicos siendo este último un motor atmosférico tipo V12 de 3,9 litros con una potencia que tenía como potencia 370 caballos y como par máximo 388 nm toda la energía se transmitía a las ruedas posteriores con una caja de cambios tipo manual de 5 velocidades bueno además este modelo era una versión mejorada y más exclusiva del Miura original solo se construyeron 388 unidades de esta misma edición que contaba con frenos mejorados ventanillas de accionamiento eléctrico y algunos otros detalles de confort como en su interior su motor contaba con 20 caballos extra respecto a la versión normal del Miura bueno gracias a unos nuevos carburadores Weber 40 y DL3L todo esto lo convirtió en la versión más cotizada de este modelo y se dice que es uno de los P400S mejor conservados del mundo que bueno en su odómetro tiene 30.000 kilómetros lo que explica el alto precio que se ha llegado para pagar por él y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias!